Esta mañana veníamos a trabajar en la institución de Pablo. Entonces, como a las 6.15, cuatro policías nos atracaron. Eran nosotros dos y le quitaron mil pesos al amigo mío. Es que nosotros andábamos juntos, para ahí hay camino de trabajo. No entiendo. Nosotros tenemos nuestro documento. O sea, yo lo tengo ahí todo. El documento mío, entonces, y el amigo mío tiene pasaporte y visa. Como quiera, a nosotros nos atracaron. Ese es el documento mío que lo tengo ahí. Gracias. 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 Gracias.